Puerto Berrío está de luto tras la muerte de dos pequeñas de 5 y 7 años que infortunadamente cayeron al río Magdalena cuando jugaban en una playa en el corregimiento Puerto Murillo. De inmediato pescadores y organismos de socorro iniciaron las labores de búsqueda. Desplegamos unos botes que tenemos nosotros, los cuales colocamos tropa y fuimos en búsqueda de los cadáveres de las niñas, los cuales el día 25 se encuentra a la primera niña y de ahí procedimos a acompañarlos hasta Puerto Berrío para que trajan el cadáver. La búsqueda del segundo cuerpo continuó y este domingo fue hallado kilómetros abajo. De inmediato se procedió a activar a gestión del riesgo quien se vincula con combustible para el bote y dos unidades de bomberos. Ellos al llegar al sitio se encontraron con apoyo de los pescadores y personal del sector, quienes procedieron a buscar con redes y todo hasta que encontraron una primera niña, la otra hasta hoy. La distancia entre el corregimiento y la cabecera municipal dificultó el traslado de los organismos de socorro, quienes además recomiendan a la comunidad no confiarse en los bajos niveles que por estos días presenta el río.